¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez, no te sientas culpable, es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja. Te aleja de mí, no renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí, y yo en ti, no renunciaré a tu piel. ¿Entonces Santiago? ¿Qué me dices? ¿No es un tronco de idea? Comidita casera, todo muy informal, muy íntimo, tú sabes, para compartir con la familia como hacen los amigos de verdad. Sí, bueno, tendría que hablar con mi esposa. Bueno, chico, pero es que a las mujeres no se les pide opinión, tú le dices, mira, tú vas para una cena y ya. Porque si te pones a preguntarle qué piensas, tú sabes cómo son, que si para acá, que si para allá, que si esto, que si lo otro, tú sabes cómo son las mujeres. Ah, sí, sí, claro. Pero es que yo todo lo consulto con mi mujer, ¿ves? Bueno, claro, y yo con la mía. Pero tú sabes que hay muchas formas de consultar las cosas, ¿o no? Ah, sí, por supuesto, sí. Entonces cuento contigo. Mira, yo voy a hablar con mi mujer para que lo tenga todo preparado. Y tú vas a ver que la vamos a pasar de lo mejor. Chico, porque tenemos que recuperar todo ese tiempo que dejamos de vernos, echarnos unos traguitos, tú sabes, unos lingui-lingui. ¿Y tienes mucho tiempo de casado? Bueno, es suficiente. Ya tengo dos muchachos. Bueno, Jolencito ya tú lo conoces, y una niña, la menor. ¿Y tú? No, no, yo solo tengo uno, Julio. Bueno, ¿en qué perro para encargar el otro? ¿Sabes que los niños hacen falta en una casa? Además, chicos, mantienen a las mujeres ocupadas en algo productivo. ¿O no? Mami, tú no estás cansada. ¿No te quieres acostar un rato? Ay, no, mi amor, si me acuesto me da una flora horrorosa. Entonces dime. No, no, trae el cuello. ¿Qué es la flora y qué es la fauna? Las floras son las flores y las malas. Y la fauna, la fauna, son los animales. Mami, ¿los ratones son fauna? Claro, mi amor. El ratón es un animal. Mami, yo creo que ya es tarde. Tú no tienes que ir a trabajar. Yo creo que sí. Bueno, ¿cuál es tu apuro para que yo me vaya? Ninguno. No, Tamara, no quites el mantel. ¿Pero por qué no? ¿Pero qué te pasa a ti, Juliancito? Es que él se va a tomar la leche ahora con unas galletas. ¿Otra vez leche? Mami, ¿los ratones toman leche? Pero bueno, ¿y qué pregunta era tienes tú con los ratones, mi amor? Señora Magdalena, cuando venga, recuérdese de comprar la carne porque la que había se terminó. Bueno, comeremos otra cosa. Pollo, pescado, no sé, otra cosa. Pero la carne la vamos a comer de vez en cuando, si acaso. Sí, señora. Ay, Dios mío, me voy a ir al trabajo ya es tarde. Upa, mamita, anda. Ay, upa. Y pórtate bien y cuida con lo que haces, ¿ok? Bendición, mamá. Yo me lo bendigo. Repasa, Margarita, que cuando venga te voy a preguntar la lección, ¿ok? Sí, mamá. Ah, mira, Tamara, no nos dejes ver mucha televisión, que hagan las tareas. Mira, y tú, no sé en qué maldad estás, pero ojo pelado. ¿Y de esto con lo que haces, ok? Sí, mami. Te bendiga. No sé cómo no se dio cuenta. ¿Y tú? No hiciste más que meter la pata. Hablando siempre de los ratones. La próxima vez que vuelvas a hablar sobre los ratones, voy a sacar el hamster y te voy a meter a ti adentro. ¿Entendiste? Bueno, aquí estamos, pues. Muertos de hambre, mi amor. Ah, no. Yo no sé cómo van a hacer, porque aquí me hay comida. ¿Cómo que hay comida, chico? Si aquí para el tiempo están cocinando. Bueno, pero eso es para el negocio, mijo. Aún no hubo tiempo de hacer más nada. Pero bueno, no me voy a preparar alborita, chico. Una cosita. Es que yo estoy saliendo. Ve, chico, ve. En casa de herrero, chico, cuchillo de aborcao. Aquí se prepara comida para todo el mundo, a mí no pago. Múnchale, yo con esa hambre que tengo, bueno. Ah, miren, por aquí estuvo Toñito, buscándolos para un trabajo. Ahí en la parroquia. Esa cosa de promedía. Ese Toñito está empadanable, muy lindo, ¿verdad? Este, miren. Tú vas a salir a hacer un trabajo espiritual, ¿no? No, este voy a encargo. Ah, un encargo. Bueno, sí. Yo me voy porque se me está haciendo tarde. Adiós. Hasta luego, mi amor. Que te vaya bien. Chao, pues. Lindo, bonito. Chao, chao. No te dije, no te dije, chonchón. Te lo dije. Yo conozco a mi mujer, chico. Yo la conozco muy bien. ¿Pero me diste qué, vale? Tú viste todo eso que ya cruciste en la bolsita. Eso no es ningún encargo, chonchón. Cruciste, está haciendo favores espirituales. Lo que pasa es que está escondiendo la plata. Yo te lo dije, vale. Yo te lo dije. ¿Tú crees, chico? Pero, ah, pues no lo viste, chico. Mira, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Vamos a aprovechar que la casa está sola y vamos a buscar por todas partes. Porque yo estoy seguro que por ahí hay plata escondida. Chelo, entonces, vamos a empezar a buscar. Porque si no encontramos plata, a lo mejor vamos a encontrar un poco de comida. Y tú sabes, llenamos el saco, ¿eh? Dale. Hay mojitos por ahí, chico. Y yo no, pa' por ahí. Bueno, entonces me trae un mojito. ¿Un mojito? Sí. Y unas huevas de lisa. Un servicio de huevas de lisa. Exacto. ¿Para tomar? No, ya. ¿Para tomar? Más nada, muchas gracias. Vamos. ¿Te has venido mucho a Maracaibo? Vijingo. Es la segunda vez que me tutean en el día de hoy. Yo voy a terminar queriendo a Maracaibo muchísimo por eso. Salud, ingeniero. No, ¿qué va? No he venido mucho. Pero las pocas veces que he venido he tratado de conocerla bien. Porque a mí, las ciudades y las mujeres me gusta conocerla bien. Pero tú vienes siendo como la excepción de la regla. Fíjate, a estas alturas, y todavía tú para mí sigues siendo un gran misterio. Hay veces que yo te veo como una mujer tímida, llena de miedo. Y otras veces en que te montas tu armadura y te transformas en una mujer, bueno, autosuficiente, la más segura, como si te fueras a llevar el mundo por delante. Miren, usted también es un hombre de doble fase. A veces parece ser un simple motorizado y otras veces parece... parece un ingeniero. ¿Y cuál de las dos fases te gusta más? Esta, Manuela, no va a cambiar nunca. No hay manera de que ponga las cosas en su sitio. Jacinta, estás aquí. Te quería comentar... ¿Y eso? ¿Qué va a ser, pues? ¿Una corbata? Pero esta corbata es de hombre. ¿Será de Felipe? No, no es de Felipe. ¿Y entonces? ¿Qué hace Manuela con esta corbata? Ah, no sé. ¿Qué? Tú sabes algo, Jacinta. De saber, saber, no sé nada. Pero me lo imagino. Y me imagino lo mejor. ¿Tú crees que, Manuela, que... que bueno, que tengo un enamorado? ¿Quién sabe? Ojalá. Ojalá Manuela se haya olvidado de todo lo que pasó con Adalberto. Ojalá que esa niña tenga otra ilusión. Alguien que le alegre la vida. No sé. Pero lo único que sé es que ni usted ni yo debemos darnos por enteradas. Si Manuela no nos hace ningún comentario, es mejor no decir nada. Claro que no. Yo no quiero que ella se sienta en ningún momento presionada por mí ni por nadie. Manuela es muy sensible y muy delicada para estas cosas. Yo lo sé. Y por eso más que nada es que quisiera verla enamorada. Enamorada de verdad. No de un recuerdo. Ni platónicamente de un hombre que no le conviene. sino de verdad de un hombre bueno que pueda hacerla muy, muy feliz. ¿Te gustó la comida? Muy sabrosa. Yo como que te dije algo terrible, ¿verdad? Bueno, digo porque te quedaste callada y después que regresaste no dijiste más nada. Señor. Señor. Por favor, la cuenta. Mire, si es tan amable. ¿Usted me podría decir si llamó al taxi que se le pidió? Sí, sí, lo llamé. Muchas gracias. Hay que volar al aeropuerto porque si no, no llegamos a Caracas. Yo pago. Pero yo soy el ingeniero y usted es el asistente, ¿verdad? Gracias. Te manda. Yo nunca me monto en la parte de atrás de un taxi. Pero como que voy a empezar a hacerlo más a menudo. Uno sentado aquí siente como como si uno fuera gente importante. Ay, pero qué maravilla. Caramba, el frasquito ese es maravilloso. Figúrate que no lo has destapado. ¿Y ya no tienes miedo a sonreír? Lucha, por favor. Claro, tía. Pasa. Miri, ¿te gusta mi moto nueva? Ay, bellísima. Bueno, tú sabes que yo de motos no sé nada. Pero esta no parece de segunda mano. Parece de agencia. Mirá, es que Lucho es un tipo muy cuidadoso. Y más con la moto. Ah, así que esta es la moto que le compraste a Lucho Pimentel. El que le donó la sangre. Adiós, Gertín. Mirá, tía, de verdad que hice tremendo negocio. Esta fue una tremenda oportunidad. Si Lucho no hubiera estado tan necesitado, ni loco vendé esta moto. Así que está muy necesitado. Esa es una familia muy pobre, ¿verdad? Sí. Claro, no es que estén en la miseria. Son simplemente gente humilde. Bien, en una casita de esas antiguas. Con saguán y patio interno. ¿Ah, sí? Y dime una cosa. ¿Conociste a la familia? Sí. Es gente chévere. Sencilla. Tú sabes. ¿Y eso, tía? ¿Qué? Ese interés tuyo por Lucho Pimentel y su familia. No, no, nada. Simple curiosidad. Es que ese muchacho Lucho se portó muy bien con tu tío. Le donó la sangre sin conocerlo siquiera. Y bueno, no es fácil encontrar gente así. Eso es verdad. La familia de Lucho es gente especial. En serio. Y dime, ¿conociste al papá de Lucho? Sí. ¿Y? ¿No sabes cómo se llama? No. La que sí sabe cómo se llama es la mamá. Tiene un nombre, lo más gracioso. ¿Ah, sí? Sí, se llama Cruzita. Doña Cruzita. ¿Cómo estás, señora? ¿Se acuerda de mí? Cruzita. Pero claro que sí. ¿Cómo estás? Hacia adelante, por favor. No sabes cuánto le agradezco que haya venido. Pero si quiere sentarse. ¿Se quiere tomar algo? ¿Un cafecito? ¿Un refresquito? No, gracias, no. Yo no bebo. Bueno, quería decir un juguito, ¿no? No, gracias, pero yo ni bebo ni como cuando esté trabajando el espíritu. Me entiendo. Pero si quiere sentar, por favor. Caramba, señora Cruzita, pero qué buena moza está usted hoy. Usted lo dice por el collar. Me lo regaló mi hija, ¿sabe? Ay, esa muchacha sí que me salió buena y considerada. Imagínese, ella trabaja y me da el sueldo casi íntegro. Y eso que ella es casada y tiene sus responsabilidades. Caramba, la felicito. Es que Dios ha sido bueno conmigo. Me dio dos muchachos que son una joya. Porque el varón no se queda atrás. Caramba. Y los dos estudian en la universidad. Mi hija ya está en quinto año. Y el varón ese es casi un ingeniero ya. Caramba, qué bueno. Ay, San Judas Tadeo. Los hijos. Cómo cuesta criarlos. Pero después que están grandes, a una las llenan de satisfacciones. Ay, pero bueno, yo aquí hablándole de mí en vez de consultarla. Porque a eso fue que vine. A ver, ¿qué es lo que le está atormentando el espíritu? Me va a echar las cartas. Bueno, no es que yo sea muy habilidosa en esto de echar las cartas. Quiero decir que no depende de mí. Que yo no tengo ningún poder de adivinar. No, entonces usted no tiene poder. Mire, señora. Yo le voy a explicar. Yo no soy adivina ni nada por el estilo. Es más, yo casi nunca he hecho las cartas. Yo lo que hago es consultar. A ver si los hermanos me ayudan. A ver sus problemas y la solución. Que es lo más importante del asunto. Pero yo no le puedo garantizar nada. Yo no puedo hacer nada si los hermanos no me ayudan. Ellos tienen su preferencia. Hacen su escogencia. Sí, claro. Los hermanos son los que hablan a través de las cartas. Ay, así me imito es. Yo creo que, yo creo que a usted le va a gustar a los hermanos. Y que ellos van a querer ayudarla. Ay, pero qué bueno. Ahora, señora, lo primero que usted tiene que hacer es no pensar en nada. Quedarse así, tranquilita, tranquilita, como en el limbo, y no pensar en nada. ¿Ah? A ver su alma a las buenas influencias. Y dejar que los hermanos vean su corazón. Eso sí, no me crucen ni los brazos ni las piernas. Ah. Tú tienes que pensar en lo bueno, Soledad. Tienes que ser optimista. Mira, tú tienes que luchar pensando que vas a ganar. Es que no es fácil, Magdalena, no es fácil. No sé que no, Soledad, pero tienes que intentarlo. Mira, el otro día me dieron el nombre de un ginecólogo que parece que es buenísimo. Hace milagro. ¿Qué va, Magdalena? Yo me echo todos los exámenes del mundo y nada. No puedo tener hijos. Es un hecho. Pero la ciencia avanza. No puedes rendirte, Soledad. Magdalena, llevo años intentando tener un hijo. ¡Años! Y yo no puedo más. No quiero seguirme haciendo ilusiones. No puedo tener hijos. Es que cada vez es peor la caída, la decepción. No puedo más. ¿Y Ramón? ¿Tampoco quieres seguir intentándolo? Soledad, Ramón, siempre te ha ayudado. Siempre te ha apoyado. Yo estoy segura que si fuera por él vería mil médicos más con tal de tener ese niño. Y tú no puedes quitarle esa esperanza a Ramón. Bueno, eso es verdad. Anda, mira. Tú tienes que luchar, Soledad. La peleas, peleando. Es que es difícil, Magdalena. Bueno, ¿cómo estaba ayer? Bien, bien. Bien, gracias. Me contenta mucho. ¿Pasamos a clase? Pasamos a clase. Caramba, pero qué cambio. Tanta amabilidad me sorprende. Es que yo soy así muy simpática. Sí, muy modesta. Bueno, bueno, vamos a entrar rápido antes de que se le quite todo lo amable y se vuelva a chocar. Y nos deja afuera. ¿Cómo que ya no hay nadie? Bueno, es que la verdad es que llegamos más tarde de lo previsto. Pásateme aquí un segundo que voy a guardar esto y ya ven. Don Crisanto. Don Crisanto. Don Crisanto. Sí, ya no está aquí. No, el seguro está ahí arriba en la oficina. Don Crisanto. No lo llames más. Sí, ya se fue. Ya te lo dije. Bueno, la verdad es que ya se puede ir, señor Bimentel. ¿Ah? ¿Qué es eso? Señor Bimentel, usted. ¿Qué es eso? Nosotros no veníamos ahorita en un vuelo de Maracaibo. ¿Por qué otra vez usted? Discúlpame. La verdad es que no estoy acostumbrada. Yo a todos mis empleados los trato de usted. Fíjate que tú eres el primero que tuteo. Gran honor. En serio, Lucho, te puedes ir. No, yo prefiero esperar a que termines lo que tienes pendiente allá arriba. ¿Te parece? Es que yo no sé cuánto me voy a demorar. ¿No importa? Yo te espero. No, la verdad es que la verdad es que me voy a tardar mucho y Lucho, yo preferiría que te fuera. Manuela. Lucho, ¿me quieres dejar sola? Por favor. Manuela. Ya es suficiente por hoy. Yo diría que demasiado. Hablamos mañana. Lucho, por favor. Hasta mañana, Pimentel. Manuela. Adelante. Con permiso. Su medicina, señor Diógenes. Tráemela ahí y dámela, por favor, que me siento muy mal. Ay, pero usted se ve muy bien. No, 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 no creas. Y me habían faltado unos masajitos. Su medicina. ya fue muy bien. Ya fui buenito y me tomé la patita. Ahora te toca a ti ser buenita y darme unos masajitos. Ay, señor Diógenes, usted tiene unas cosas. Anda, mi amor, unos masajitos. Si ya me duele el corazón y tú eres la culpable. Ay, señor Diógenes. Mira, ¿lo sientes? ¿Lo sientes como se mueve acelerado? Ay, señor Diógenes. ¿Lo sientes? Señor Diógenes, señor Diógenes. Me encanta cuando me dices señor Diógenes. Ya se siente mejor, señor Diógenes. Ay, mi amor. ¡Diógenes! ¿Qué significa esto? Señora, yo solamente, el señor me dijo que le diera unos masajes. Así que un masaje. Sí, sí. Señor Diógenes, explíqueles. Aquí no hay nada que explicar. Aquí está todo clarísimo. Señor Diógenes, usted no me va a defender. Mira, cállate. No quiero irte más. Es mejor que te vayas de esta casa. Agarra tus perones y vete enseguida. Sin vergüenza. Vete inmediatamente. Que te vayas de mi casa enseguida. Vete. Sí, sí. Supongo que no tienes nada que decir, ¿verdad? Claro que no tienes nada que decir. Si todo está claro. En mi casa, con la sirvienta y en mi propio cuarto. Por favor, no te vayas a poner histérica. Eso es lo único que te preocupa, ¿verdad? Que yo te haga una escena. Eso es todo. Será posible que tú no veas más allá de ti mismo. Y yo no merezco aunque sea un poco de respeto. Mira, yo ya no digo amor, porque entre nosotros eso es imposible. Lo respeto. Yo soy tu esposa, Diógenes. ¿Y eso qué? Tú mejor que nadie sabes que este matrimonio es pura cómica. Entre tú y yo no hay nada desde hace muchos años. Es más, nunca hubo nada. Y por eso te sientes con el derecho de pisotearme en mi propia casa. No exagües. Yo a ti no te he pisoteado nada. ¿Ah, no? ¿Y cómo llamas a eso tú? Eso que haces en mi cuarto. Nada. Aquí no ha pasado nada, Aurora. Yo soy hombre y tengo sangre en las venas. Y últimamente yo no he hecho nada porque aquí no ha pasado nada. ¿Entiendes? Nada. Es que no pasó nada. La señora Aurora se confundió. ¿Se confundió? Pero cálmate, Dionisia, que no te entiendo nada. Usted sabe cómo es el señor Diógenes. Usted sabe que era ese pasadito. ¿Por qué tú le das cuerda? Mil veces te he dicho que te comportes como es debido. Es que yo no hice nada, se lo juro. Bueno, y si no hiciste nada, ¿por qué está llorando? Porque la señora Aurora entró y nos vio y la cogió conmigo. Me votó. Me votó. Perdóname, mi hija, pero yo te lo advertí. Tú tienes la culpa. ¿Qué pasa aquí? La señora Aurora me votó. Me votó. Ay, señor Felipe, hablé con ella. Por favor, ayúdeme. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, parece que tu tía la descubrió a ella y a tu tío. Bueno, en algo, tú sabes. La torta. Pero es que, ¿qué haces tú aquí todavía? Es que tendré que llamar a la policía para sacarte de esta casa. Tía, mira... No, no, tú no te metas. Quiero que nadie se meta en esto. O esta sinvergüenza sale ahora mismo de esta casa. o llamó a la policía. Señora Aurora, por lo que más quiera. Jacinta, arregla a la mujercita esta. Le pagas lo que se le debe y que se vaya inmediatamente. Sí, señor. Y te lo agradezco. No sabes cuánto. Mira, sobrino, la vida es muy complicada y no siempre uno encuentra la luz. Esa es la situación, señora Antonieta. Mire, aquí está clarito, clarito. Usted no está tan sola como usted piensa. Mírelo. Este hombre de ojos claros no hace sino pensar en usted. Y la quiere bien, ¿sabe? La quiere bien. Pero bueno, ¿quién será ese hombre que no se manifiesta todavía? Si me quiere tanto y me piensa tanto, no entiendo cómo no aparece. Aquí me dicen que le diga que usted lo conoce. Sí, señor. Usted conoce a este caballero. ¿Qué le parece? La cosa no está tan mal como usted pensaba. Perdón, esa debe ser Ana Cristina. ¿Ana Cristina? Sí, la amiga que estaba aquí el otro día cuando usted vino. Ella también se quiere consultar con usted. a usted no le importa, ¿verdad? Bueno. Pero qué impaciencia. Vino. Sí, ahí está. Mira, ¿y qué tal es? Impresionante que te vas a quedar como muerta. ¿Sí? ¿Cómo sabe esa mujer? ¿Cómo sabe? Buena, ¿cómo está, señora? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Ya yo le pregunté a la señora Cusita y no tiene ningún inconveniente en consultarte. Ay, qué bueno. Bueno, senté un momento. Bueno, imagino que me puedo quedar a escuchar todo, ¿verdad? Ay, por favor, Antonieta. Total, ¿tú conoces todos mis secretos? Tome, barájela, por favor. Pique, por favor, pique. Pique. ¿Cuál prefieres? Esa. ¿Cómo se llama usted? Ana Cristina Arismendi de Falcón. Ana Cristina Arismendi de Falcón. ¿Qué pasa? ¿Algo malo? Aquí está. ¿Qué pasa, señora Cusita? Uh, mira, aquí me dicen que le diga lo siguiente. Usted tiene un hijo, ¿verdad? Ajá. Ay, se ve buen mozo el muchacho. Y sano, sano, gracias a Dios. Ese es su único hijo, ¿verdad? porque aquí no se le ven más. Ay, sí, menos mal. Aquí aparece un señor mayor y pinta canas. Y también me luce que ese señor es medio picarón, ¿sabe? Aquí me dicen que le diga que ese señor está quebrantado de salud. ¿Usted sabe quién es? es tu papá. Es clarito, es tu papá. Y lo que tiene ese señor es muy grave. Bueno, pues no sabría decirle, pero su salud no es buena. De todas maneras, déjeme ver si más adelante nos sale algo más. aquí hay una mujer como preocupada, no sé, está como triste. Mire, es una mujer blanca, catira y tiene esa cabeza llena de angustia, la pobre. Esa es tu mamá. ¿No le das cuenta que es tu mamá? Ese señor está muy sola, ¿sabe? Aquí me dicen que le diga que no haga viajes largos por estos días, ¿oyó? este que está aquí debe ser su marido. Si este es su marido, esto está clarito, clarito. Tenga cuidado con él, ¿y yo? Tenga cuidado. Uy, sí señora, mucho cuidado. ¿Y por qué me dice eso señora Cruzita? Mire, mire bien esta mujer. Esta mujer se está atravesando o se... o se va a atravesar entre su marido y usted. ¿Cómo? Sí, mírala, aquí está. Aquí está. ¿Y cómo es esa mujer? ¿Quién es? Bueno, aquí se pinta joven, bonita, con los ojos muy grandes y habla así suavecito, suavecito. Esas son las peores. ¿Y esa señora qué hace? Bueno, aquí me la pintan como una mujer preparada. Sí, es una mujer con estudios. La mujer ha pasado por la universidad. Bien, en nuestra próxima clase estudiaremos la clasificación de los presupuestos. y vamos a estudiar la subclasificación simplificada del presupuesto maestro. De esta manera que quiero que se preparen muy bien en todo lo relativo a presupuestos operacionales y presupuestos financieros. Ahora pueden pasar a retirar las pruebas del otro día. Quiero confesarles que el nivel está muy, muy por debajo de lo que yo esperaba. Así que es necesario que estudien y se preparen porque si no, no llegan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesor. 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 Dígame. 07. Sí, bachiller, ¿es un 07? Pero, profesor, no puede ser. Yo estoy segura que hice una buena prueba. ¿Usted no me puede raspar así? Bachiller, de hecho, está rafada. Pero... Bachiller, buenas noches. Y para la próxima ocasión trate de estudiar un poco más. Espera. No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes? Es la cara en la cara en la oscuridad. Yo sé que estás llorando, más no puedo evitarlo. Y esas lágrimas tuyas, nada te enviarán. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez. No te sientas culpable. Es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, al perfume que deja tu cuerpo y por mi cuerpo al sabor de tu boca lo renunciaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!